Vengo reciclando un montón y con reciclando quiero decir vengo robando un montón. Me autorrobo, auto exploto, quiero estirarme mil kilómetros, dejar de ser un one hit wonder. Me manejo como en las películas, la tercera es la vencida, al tercer día Dios hizo los mares, al tercer día me dejaste llorando. Digamos entonces que nos gustan los cuerpos de agua. Dos viejos chotos en la mesa de al lado hablan de la juventud perdida. Quiero decir, soy más vieja que vos, tengo el culo caído, me agito en cualquier escalera. No es el vino, no son las lágrimas, no soy yo, es la edad. Haceme un último favor, dejá de llamarte como mi ex, dejá de llamarte como mi viejo. Pasó Edipo y me dijo che, no da. Dejá de ser lindo, presentame a tu hermano. Quiero una caravana de hermanos que me rompan el espíritu. Voy uno de dos y él me gustó primero. Te amo hermoso, sos la única persona linda que besé en la boca y al tercer día Dios hizo los mares para que puedas llorarte por siempre.